Dos policías municipales de Santa Lucía resultaron con lesiones durante un enfrentamiento con ejidatarios de la región debido a un conflicto en el uso de las oficinas en el Palacio Municipal. Manuel Cruz Díaz, comisariado ejidal de Santa Lucía del Camino, declaró que la semana pasada se manifestaron de manera pacífica para pedir que se desocupara las oficinas del municipio ya que pertenecen al comisariado. Les mandamos un documento el día 5 de abril y les dimos 72 horas para desocupar nuestras oficinas, pero hoy se venció el plazo y no nos hicieron caso, declaró. Los ejidatarios intentaron este viernes sellar por la fuerza las oficinas ubicadas en el Palacio Municipal, pero los policías municipales les impidieron el paso con gas lacrimógeno, por lo que se suscitó el enfrentamiento en el que resultaron heridos dos elementos de seguridad, quienes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Con imágenes de José Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.